Pese a la inseguridad, pese a la situación económica, la Iglesia Católica no está en quiebra técnica. ¿Y quién les dijo? Porque ahora el secretario de la conferencia, Víctor René Rodríguez Gómez, dice, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en las condiciones que encontremos. Si celebramos la Eucaristía debajo de un árbol o en un toldo de lona, como en las catedrales mejor dotadas. Oiga, no, pero yo sabía, incluso se acaba de boletinar, que las bodas en la playa no tenían validez. Sí. ¿No se relaciona con la boda que tuvo esa señora Angélica Rivera? Sí, algo así. Pues, están en la asamblea plenaria y señaló que la Iglesia, igual que el resto de la sociedad reciente, la inseguridad y la violencia, citó Nuevo Laredo, donde ha afectado todo tipo de reuniones y lugares, ya sean fiestas particulares, fiestas patronales, incluso espectáculos y hasta escuelas. No, se refiere a que ellos no necesitan que la mafia del narconegocio le construya edificios. Yo creo que a eso se refiere. No lo necesita, pero ha ocurrido. Pues sí, eso es lo que preocupa, que la Iglesia reciba dinero negro. El más reciente proceso trae ahí un catálogo de templos fabricados o construidos con dinero del narcotráfico y de veras de lujo. Bueno, hay que recordar que el narcotráfico ha pavimentado calles, ha hecho que la luz o el agua pueda disponerlo la población. Acuérdense que hay uno que estando preso en tiempos de frío mandó cobijas y luego al llegar el Día de Reyes mandó una troca que llamamos nosotros así a los camiones grandes de redilas con juguetes para los niños. O si el Cárdenas Guillén, que a él sigue vivo, aunque en Estados Unidos y su hermano ya está muerto, Tony Tormenta. Nunca sabremos en realidad hasta dónde ha penetrado el delito en lo que debiera ser el diezmo, ¿no? Sí, no hay forma de que eso se aclare oficialmente. No en cuanto a templos y algunos otros rubros se refiere, pero lo que son poblados, municipios, rancherías, sobre todo en el famoso Triángulo de Oro, ahí el beneficio fue notorio, notable, inmediato. La población tenía hambre, la población tenía necesidades. Ya no era negocio ir a la ciudad y mucho menos irse al otro lado. En el momento en que este territorio se conoce como el lugar de paso y uno de los más importantes como ruta, el beneficio es inmediato. Hay acceso, hay carreteras, hay pavimentación, hay luz, hay agua y hasta derrame en el pueblo en cuanto a sus casas. Mira, aquí el error del párroco fue colocar una placa de agradecimiento. Sí, 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 mucho. Hay Berto Lascano, el lasca famoso. Pues sí, le hubieran, además él se hubiera conformado, le hubieran dicho, son indulgencias, y comió. Es que la iglesia hasta hace poco había filtrado esta mentira, porque lo es, quien construye un templo tiene garantizada la gloria eterna, cosa que no puede ser. Pero en otros tiempos se lo creyó, por ejemplo, ¿cómo se llamaba aquel, este, Borja? Borda. 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 El que llega y funda Taxco y establece las minas de plata y establece una fortuna. Él construye Santa Prisca. Un templo de veras. Fantástico. Era una maravilla en su tiempo, pues ahora lo es más, porque ese tipo de trabajo ya no hay quien lo haga. Y esa es simonía, precisamente, contra lo que se... Pero explícanos qué es simonía primero. En los hechos de los apóstoles hay uno que se llama Simón el Mago, y se acercó a Pablo, a los discípulos, y les dijo, ustedes hacen milagros, ¿por qué no me dan ese poder y les doy dinero? Y entonces le dijo Pablo, tú, con todo tu dinero desaparece. Y lo fulminó, y al rato llegó la esposa e igual. Pero entonces Simón el Mago dio el nombre a la simonía, que es traficar con reliquias, vendiéndolas, como vía de obtener indulgencias. Fue lo que sucedió con la imagen de la Virgen de Guadalupe hace unos años, que era la simonía, ¿no? Que le estaban vendiendo a una compañía china para que sacaran... Sigue viento en proa. Y en esta, la película donde debutó, por cierto, Paul Newman, que era el cáliz de plata, o el cáliz sagrado, ahí sale Simón el Mago. Y sale, porque él dice que yo, él podía hacer milagros, y según eso él podía volar, y se sube a una torre, y se avienta, y ahí es donde muere, según la leyenda.